Bien, vamos a estudiar la composición de movimientos, particularmente la vamos a aplicar a una estructura esférica. Tenemos aquí la estructura esférica con tres grados de libertad. El primero es la articulación tita, el segundo es la articulación phi y el tercero es una articulación telescopica ro. La primera articulación vemos que gira en torno al eje z, pasando del sistema de referencia z0 al 1, el eje z invariante. x0 pasa a x1 y 0 hay 1. A partir del sistema de referencia 1 giramos en torno al eje y un ángulo phi, por lo tanto el y invariante y pasamos a tener los ejes x2 girado phi grados respecto a x1 y lo mismo con z2. Y luego a partir de ahí lo que tenemos en la última articulación, en este caso la telescópica, lo que hace es trasladarse radialmente, telescópicamente, una hipotética referencia. Vamos a dibujarla, que sería una referencia z2, con una referencia z2 pasaría a ser la misma dirección que z3 y aquí tendríamos y3 y aquí abajo x3. Bien, vamos a estudiar por lo tanto las velocidades y aceleraciones que tiene el punto P componiendo todos los movimientos. Entonces, una primera opción, vamos a partir de una primera opción, primera opción, es considerar el movimiento de rastre, el de la primera articulación, el de la primera articulación, y vamos a considerar el movimiento relativo, el generado por las otras dos, por q sub 2 que es phi, y por q sub 3 de t, que es rho. Y a su vez, esta opción la vamos a descomponer entre los dos movimientos, donde tenemos el movimiento de rastre, que va a ser el de la segunda articulación, y el movimiento relativo, el traslacional, rho. Es decir, esta opción va a ser la 1D, cuyos resultados, una vez que los hemos compuesto y hemos calculado todas las aceleraciones y velocidades, los pasaremos a la opción 1A. Y luego tenemos la otra opción, es considerar la opción 2, segunda opción, considerar que el movimiento de rastre es el compuesto por las dos primeras articulaciones, q sub 1 de t, lo que es la primera tita, y la segunda, q sub 2 de t, segunda articulación, phi, son ambos movimientos rotacionales, y el movimiento relativo, pues justamente la última articulación, q sub 3 de t, que es la telescópica, rho. Bien, esta segunda opción la resolveremos en una segunda parte del vídeo. Vamos a empezar por la primera opción. En la primera opción, la opción, vamos a empezar por la opción 1B. En la opción 1B, tenemos que considerar cuál es, en primer lugar, en esa opción 1B, la posición del punto P relativa. Bien, antes de nada, ¿todos estos vectores en qué base los vamos a expresar? Pues los vamos a expresar en la base 2, es decir, en x, 2 y 2, z, 2, es la base más sencilla donde expresar todos los vectores. Entonces, las componentes van a quedar mucho más simplificadas. Ya dijimos en sesiones anteriores que hay bases en las cuales las componentes quedan mucho más complejas, y en este caso, si cogemos la base solidaria, las dos primeras rotaciones, la base donde las componentes, repito, son más sencillas. Entonces, por lo tanto, para estudiar ahora esta opción B, lo que vamos a considerar es que la primera articulación no se mueve, títa no se mueve, y solo tenemos la composición de esas dos articulaciones segunda y tercera. Por lo tanto, ¿qué nos quedará la posición del punto P relativo? La posición del punto P relativo respecto a la referencia 2, en este caso, va a ser el punto P en la referencia. Va a ser justamente, va a tener componente z y va a ser 0, 0, rho. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad, la velocidad del punto P relativa, en esa referencia 2, en esa base 2, digamos, va a ser directamente derivar la anterior 0, 0, rho. Y la aceleración que posee el punto P relativa, relativa a la referencia 2 y expresar esos componentes en 2, pues va a ser derivando dos veces 0, 0, rho a dos puntos. Lo que podemos ver también es que la velocidad angular de arrastre es la velocidad que tiene la referencia 3 al moverse la referencia 2. Perdón, perdón, al revés, la velocidad angular que tiene la 2 al moverse la 1. Se ve afectada únicamente por la segunda articulación, que es phi. Solo si hay ese movimiento, esa es la que provoca cambio de orientación o velocidad angular, y lo vamos a expresar ambos en dos. ¿Cuánto nos queda? En este caso este vector es sencillo porque si expresamos el vector en dos, vemos que toda la componente, este va a ser el vector, todo el vector, toda la componente de magnitud de la velocidad angular phi punto está en y, quedándonos phi punto 0, y en x y en z 0. Y la aceleración angular de arrastre, es decir, la aceleración angular que tiene el punto P debido al movimiento angular de la segunda articulación, pues va a ser phi dos puntos vector en dos. Y expresada en dos, pues también es sencillo ver que si derivamos el vector anterior, obtenemos ese resultado. Bien, nos faltaría por calcular la velocidad del origen o sub 2, la velocidad absoluta expresada en dos, dado que la referencia 2 no se traslada, lo que hace es únicamente rotar. Es solidaria al movimiento de phi punto, por lo tanto, esto es 0. Y lo mismo, la aceleración del origen o sub 2 absoluta expresada en la base 2 también va a ser 0. Repito porque la referencia 2 no se traslada y lo que hace es cambiar la orientación, la que se traslada en la 3. Bueno, pues vamos a calcular la posición del punto P absoluta, expresada en dos, va a ser la posición del punto P relativo en dos, más la distancia, el vector distancia que hay entre el origen o sub 1 y o sub 2, expresada en dos. O sub 1 y o sub 2, lógicamente, son coincidentes, ya que dos con respecto a uno que hace es girar, por lo tanto, tenemos que la posición P absoluta coincide con la posición del punto P relativo. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad del punto P absoluta, según la expresión de composición de movimientos en dos, va a ser la velocidad del punto P relativa, expresada en dos, más la velocidad de arrastre, expresada en dos. ¿Y cuánto es? Bueno, dejamos la velocidad del punto P relativa en dos y sustituimos la velocidad de arrastre, que sabemos que es la velocidad del origen o sub 2 absoluta, expresada en dos, expresada en dos, por la omega de arrastre, velocidad angular de arrastre expresada en dos, por el vector que estamos derivando, que es la posición del punto P relativa, en dos. Y ahora vamos a analizar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la velocidad del punto P relativa, la tenemos aquí arriba, es 0,0, otro punto. El segundo término es la velocidad que tiene la referencia dos, velocidad lineal que tiene la referencia dos absoluta. No tiene nada, ya que lo único que hace la dos con respecto a uno es rotar, por lo tanto eso es 0. Y ahora sustituimos la velocidad angular de arrastre, el término que tenemos aquí, 0, phi, punto, 0, que multiplica vectorialmente por el vector que estamos derivando, que es la posición del punto P relativa, 0,0, ro. ¿Qué nos queda? Primer vector, lo dejamos, 0,0, ro, punto, y ahora hacemos el producto vectorial de esos dos vectores. Aplicamos las reglas ya conocidas, primera componente, cogemos segundas y terceras y las multiplicamos en aspas, ro, phi, punto. Para la segunda, cogemos las primeras y terceras y las multiplicamos en aspas y los resultados multiplicados por menos uno nos va a quedar 0. Y la tercera componente la calculamos a partir de primeras y segundas multiplicándolas en aspas, que también nos da 0. El resultado que nos queda, total, ro, phi, punto, 0, ro, punto. Este es el resultado de la velocidad del punto P absoluta, en este caso solo considerando que se mueven las dos primeras articulaciones. Vamos ahora a pasar a calcular la aceleración del punto P absoluta en 2. Sabemos que en este caso es la suma de la aceleración del punto P relativa en 2 más la aceleración de arrastre en 2 más Coriolis, más la aceleración de Coriolis en 2. Es decir, la aceleración del punto P relativa en 2 y ahora la de arrastre es la aceleración que tiene el origen O sub 2 como punto absoluto más velocidad angular de arrastre expresada en 2 y a su vez que multiplica la velocidad angular de arrastre en 2 y que multiplica el vector que estamos que es el vector de posición de P relativo en 2. Y otro último sumando de esta aceleración de arrastre es coger la aceleración angular de arrastre expresada en 2 y multiplicarla por el vector de posición P relativo en 2. Y el último término de Coriolis sabemos que es 2 veces y ahora cogemos la velocidad angular de arrastre por el vector de velocidad de P relativa. Y ahora sustituimos. ¿Cuánto nos queda la aceleración del punto P relativa? La hemos calculado antes. Era 0, 0, otro punto. Este vector que tenemos aquí. La aceleración absoluta que tiene el origen O sub 2 no tiene aceleración absoluta con respecto a la 1, solo rota. Esto es 0. Y ahora sustituimos. Velocidad angular de arrastre. Hemos dicho que era 0, phi punto 0 que multiplica vectorialmente a su vez por ese mismo vector 0, phi punto 0 y a su vez que multiplica por el vector de posición 0, 0, rho. Es decir, 2 es un doble producto vectorial. Ahora sustituimos la aceleración de arrastre. 0, phi 2.0 es este vector. Más, perdón, multiplicado vectorialmente por el vector 0, 0, rho, vector de posición P relativo. Y ahora sustituimos dos veces de nuevo la velocidad angular de arrastre que es 0, phi punto 0 por el vector producto vectorial por el vector del punto P perdón, velocidad del punto P relativa que es 0, 0, rho punto. Vamos a hacer alguna operación. El primer término se queda como está. 0, 0, rho, punto. Y ahora del doble producto vectorial vamos a hacer vamos a hacer el producto vectorial primero, el más interno. Para ello dejamos el primer vector como estaba y hacemos el, repite, el primer producto vectorial. Siguiendo la misma metodología nos va a quedar en aspas multiplicando rho, phi punto primera primera componente segunda nos va a quedar 0 tercera 0 Hacemos ya el producto vectorial de este sumando que es la selección angular de arrastre por el vector de posición y nos quedará rho phi dos puntos 0, 0 y coriolis hacemos lo mismo nos va a quedar coriolis rho punto phi punto 0, 0 Seguimos abajo seguimos abajo y lo que nos va a quedar vamos a ver el primer término era 0, 0 por el punto del doble producto vectorial ahora sí que hacemos el último resultado y a ver qué nos queda en aspas primera componente va a ser 0 segunda componente va a ser 0 y tercera componente en aspas con signo negativo menos rho phi punto cuadrado si no me he equivocado efectivamente está bien volvemos a a expresar los otros dos vectores que me quedan rho phi dos puntos 0, 0 y ahora coriolis multiplicado por 2 me queda dos veces rho punto phi punto 0, 0 y el resultado de la aceleración del punto P absoluta considerando que se mueven las dos últimas articulaciones pues va a ser rho phi dos puntos más dos rho punto phi punto 0 y la última componente rho rho punto rho dos puntos la aceleración del punto P absoluta siempre la he dibujado mal es rho dos puntos ahora que estoy dando cuenta esto es una aceleración rho dos puntos menos rho phi punto cuadrado bien pues ya está calculada cuál es la posición velocidad y aceleración absoluta suponiendo que se mueven las dos últimas articulaciones ahora vamos a componer ese movimiento con la primera articulación la primera articulación ahora que vamos a suponer que es la de arrastre es decir vamos a la opción que hemos dicho anteriormente la opción 1A la opción 1A y en 1A vamos a sustituir todos los datos en 1A en 1A vamos a considerar ahora que la posición del punto P relativa en 2 es el resultado anterior 0 0 rho vamos a calcular ahora vamos a suponer que la velocidad del punto P relativa expresada en 2 es la que hemos obtenido antes es este resultado justo aquí arriba es decir rho phi punto 0 rho punto y la aceleración del punto P relativa es la que acabo de calcular justo aquí arriba vuelvo a indicarla es rho phi 2 puntos más 2 rho punto phi punto 0 y rho 2 puntos menos rho phi punto cuadrado seguimos ¿qué necesitamos más? necesitamos calcular la velocidad de angular de arrastre expresada en 2 ahora es la velocidad angular de arrastre considerando el movimiento de arrastre la primera articulación la primera articulación es la tita y la tita se lo giraba en el eje z en el eje z no está dibujado tenemos este vector que es tita punto vector por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es expresar ese vector este va a ser perdón tita punto vector expresado en 2 pero en 2 no es fácil de expresar si es fácil de expresar en 1 por lo tanto lo que tenemos que hacer es pre-multiplicar por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 2 y esa matriz es la inversa de 2 con respecto a 1 que a su vez coincide con la traspuesta según lo visto ya en vídeos anteriores ¿y cuánto es esta matriz? esta matriz es la matriz de cambio que nos describe cuando gira 2 con respecto a 1 en función de tita es una matriz de cambio en el eje y de un ángulo phi quedándonos esta matriz invirtiéndola y transponiéndola nos quedaría segunda fila segunda columna en variante coseno de phi y ahora menos seno de phi al transponer aquí seno de phi coseno de phi multiplicada por el vector phi punto en 1 que es sencillo ya que es 0,0 0,0 tita punto y nos queda vamos a ver menos tita punto seno de phi 0 y tita punto coseno de phi y ahora tenemos que calcular también la aceleración angular de arrastre en este caso se puede demostrar fácilmente que sin más que derivar el vector anterior se obtiene quedándonos menos tita dos puntos seno de phi 0 y tita dos puntos coseno de phi el otro término aunque derivemos una referencia móvil el segundo término a la hora de aplicar y calcular la aceleración va a ser 0 bueno pues con esto vamos a calcular ahora vamos a calcular ahora directamente lo que es el vector de posición del punto p absoluto ahora ya sí que tenemos los tres movimientos el primero de arrastre debido a la primera articulación y el relativo es el resultado anterior nos quedará la posición del punto perrelativo obtenido en el caso anterior más la posición que hay el vector de posición que hay entre el origen o sub 0 y o sub 1 absoluto como estos coinciden las dos referencias si nos fijamos coinciden la 1 y la 1 coinciden lo que hace es la 1 gira respecto a 0 el ángulo tita por lo tanto nos va a quedar 0 y el resultado es que el vector de posición del punto p relativo sigue siendo 0z 0 0 0 0 rho vamos a calcular la velocidad del punto p absoluto expresada en la base 2 tendremos que sustituir la velocidad del punto p relativo en la base 2 que hemos obtenido en el caso anterior es este vector más la velocidad angular que tiene al de arrastre expresada en 2 por el vector que estamos derivando vector de p relativo en 2 sustituimos la velocidad del punto p relativo es este vector rho tita punto 0 rho punto y ahora la omega de arrastre la omega de arrastre hemos dicho que era menos tita punto seno de fi 0 tita punto coseno de fi que multiplica vectorialmente al vector de posición del punto p relativo que era 0 0 rho calculamos 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 el primer vector lo dejamos exactamente igual rotito punto 0 lo punto lo multiplicamos vectorialmente perdón lo sumamos ahora lo sumamos ahora por el producto vectorial de estos dos que nos queda multiplicando en aspas primera componente 0 segunda componente menos rho tita punto seno de fi tercera componente 0 resultado demasiado junto he puesto todo pero ya sigo rho tita punto menos rho tita punto seno de fi efectivamente y tercero rho punto tercera componente bueno ya tenemos calculada la velocidad del punto p absoluta faltaría por calcular la aceleración del punto p hemos calculado la velocidad ahora la aceleración la aceleración del punto p absoluto es igual a la aceleración del punto p relativa más la de arrastre aceleración de arrastre más coriolis los tres vectores en dos ponemos la aceleración del punto p relativa y cuánto es la aceleración de arrastre la aceleración de arrastre es la aceleración que tiene el origen osu 1 absoluto en dos más ya lo sustituimos la omega de arrastre en dos que multiplica a su vez por la omega de arrastre en dos que multiplica a su vez por la posición del punto p relativa en dos y ahora sumamos aceleración de arrastre en dos por vector de posición p relativo en dos y coriolis dos veces velocidad angular de arrastre en dos por velocidad del p relativa en dos ya los últimos los vectores la aceleración del punto p relativa en dos es el resultado de la primera opción 1b y nos quedaba vuelvo a escribirla rho c dos puntos más dos rho punto c punto cero y tercera componente rho dos puntos menos rho c punto cuadrado ahora sustituyo ¿cuánto vale la aceleración del origen O sub 1 absoluto? el origen O sub 1 con respecto al cero no se traslada por lo tanto eso vale cero y ahora sustituyo el doble producto vectorial del cual tengo que multiplicar la omega de arrastre que es menos tita punto seno de phi cero tita punto coseno de phi a su vez multiplicada vectorialmente por otro producto vectorial de ese mismo vector menos tita punto seno de phi cero tita punto coseno de phi que multiplica el vector de posición del punto p relativo posición del punto p relativo que era cero cero rho doble producto vectorial sustituyo la aceleración angular de arrastre aceleración de arrastre hemos dicho que era menos tita dos puntos seno de phi cero tita dos puntos coseno de phi que multiplica el vector de posición p relativo cero cero rho y sustituyo al coriolis que es dos veces la omega de arrastre menos tita punto seno de phi cero cita punto coseno de phi que multiplica vectorialmente a vector de velocidad el punto p relativo es el resultado anterior aquí está rho phi punto cero y rho punto bueno pues sustituyendo todos estos datos vamos a ir haciéndolo ya despacio y acabamos es muy laborioso como se puede comprobar que nos queda por lo que nos queda es el primer vector lo dejamos como está rho phi dos puntos más dos rho punto phi punto cero rho dos puntos menos rho phi punto cuadrado más del doble producto vectorial hago el segundo el primero lo dejo menos tita punto seno de phi cero tita punto coseno de phi y repito hago el segundo que me queda primera componente cero segunda menos rho tita punto seno de phi efectivamente y tercera cero hago ahora el producto vectorial de la aceleración angular de rastre por el vector de posición per relativo y me va a quedar este producto vectorial estos dos primera componente cero segunda componente rho tita dos puntos seno de phi tercera componente cero y ahora me quedaría calcular cuánto vale el producto vectorial de Coriolis el producto vectorial de Coriolis a ver lo hacemos primera componente cero segunda componente segunda componente vamos a ver sería rho phi punto tita punto coseno de phi menos es decir es decir más rho punto tita punto seno de phi tercera componente cero seguimos y lo que nos va a quedar seguimos dejando el primer vector como estaba rho phi dos puntos más dos rho punto phi punto cero rho dos puntos menos rho phi punto cuadrado y ahora hacemos del doble producto vectorial finalizamos la operación y me debería quedar vamos a ver me quedaría menos con menos más me quedaría rho tita punto cuadrado seno de phi coseno de phi eso es segunda componente cero y tercera componente y tercera componente me quedaría menos con menos más rho phi punto cuadrado seno cuadrado de phi bien este no me doy cuenta este menos es más y ahora este resultado es menos al hacer esta operación me he dado cuenta ahora que lo que tengo es que esta segunda componente es menos con menos efectivamente estos son más y estos son menos y ahora sustituye los otros dos vectores que estaban calculados cero rho tita punto rho tita dos puntos seno de phi cero y el último coriolis multiplicado ya ahora con dos me va a quedar cero dos rho phi punto tita punto coseno de phi más dos veces tita punto phi punto perdón dos rho punto tita punto seno de phi y cero y el resultado vamos a hacerlo ya aquí grande me va a quedar primera componente rho phi dos puntos más dos veces rho punto phi punto más dos veces perdón más rho phi punto cuadrado seno de phi coseno de phi primera componente ahora la segunda la segunda va a quedar rho tita dos puntos seno de phi menos dos perdón más dos veces ya todos son coriolis dos veces rho phi punto tita punto coseno de phi más dos veces rho punto tita punto seno de phi y abajo la última componente va a quedar una aceleración lineal rho dos puntos menos fuerzas centrípetas rho phi punto cuadrado menos menos rho phi punto cuadrado seno cuadrado de phi bien pues este es el resultado de calcular la velocidad lineal absoluta y la posición y la aceleración del punto p absoluta de la pinza componiendo los movimientos tal y como hemos dicho en el siguiente vídeo veremos el segundo método suponiendo los movimientos de arrastre relativos que hemos dicho al comienzo bien gracias 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 gracias